¿Cuáles son las peticiones que trae? Exponer las necesidades, porque los que sabemos de las necesidades que tenemos somos nosotros. ¿Usted votó por Duque? Claro que sí voté por él. ¿En la solera votaron por Duque? En la solera porque... Sí, señor, sí voté. Entonces me duele que hoy no podamos exponer las necesidades, porque los que sabemos de las necesidades y conocemos somos nosotros. Lastimosamente las ayudas llegan, sí. Pero ¿qué se hacen? No sé. No llegan a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas de la solera? Las más importantes son las vías. Hay un paro de la isla del Coco que necesita, está incomunicado. Hoy están parados precisamente allá. Están haciendo un paro donde no dejan pasar a nadie. ¿Por qué? Porque están reclamando sus derechos. Porque lo que hacemos nosotros es reclamar los derechos. Y lastimosamente nos toca es a peso de paro, porque de lo contrario no somos escuchados. ¿Por qué aquí no nos dejan entrar? No nos dejan entrar, no sé, porque a lo mejor no nos conviene que nosotros digamos lo que nosotros nos hace falta, lo que nosotros sabemos. ¿Por qué la solera votó por Duque? Porque nos pareció un presidente, por lo menos en lo personal me pareció un presidente de empuje, echado para adelante, que no se deja exactamente manipular. ¿Qué le pide hoy? Hoy le pido que por favor mire las necesidades de nuestras, de nuestras, de las mujeres, de las mujeres abajo, sobre todo que es la más olvidada, porque necesitamos vías. Mire, esas vías, cuántos enfermos han muerto a mitad del camino, cuántos niños estudiantes, la educación, cuántos niños vienen con barros hacia las rodillas, cuántos ancianos, también en el programa de la tercera edad, también. Hay muchas personas que tienen corrales de ganado, ¿y cómo es posible que esos señores estén? ¿Y cómo es posible que otros que no tengan ni siquiera para comer, no estén en el programa? Entonces, lastimosamente, mira, son tantas las necesidades, y que hoy venga el presidente aquí y nosotros no lo podamos es poder, a mí me duele sinceramente, a las comunidades nos duele.